Cuba es mi isla, esta es mi patria, tan grande que no es un archipiélago, es más que un continente. Yo, Caridad González Portocarrero, representación de la Asociación de Cubanos Residentes en Andalucía, Tocodoro, les digo que Cuba no está sola, que a Cuba hay que ponerle corazón. Y abajo el bloqueo. Te canto, te quiero, te tengo y te siento, Cuba, 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 te canto, te quiero, te tengo y te siento, Cuba.